El gusto, el gusto de las doce, el gusto de las doce, sabroso, seguimos en el gusto de las doce, pero aquí está, no se me quita el gusto, de veras, no se me quita el gusto, ay si, tenemos en línea ya, eh, que fue, no, 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 tenemos en línea a mi compatriota, hermana de, 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 de Borro, Elisa Besanche con nosotros, Elisa, ve como está, Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Ayúdame, Elisa. Lo escucho perfectamente, lo veo todo negro. Ah. Elisa, ¿qué tenemos para el día de hoy, muchachos? ¿Y cómo está todo Nueva York por ahí? Nueva York está afuera calientísimo, y aquí adentro yo tengo una fiebre que tengo temblores. ¿Quién es fiebre? ¿Quién es fiebre? Sí. Y así ella trabaja. No es COVID, gracias a Dios, ya hice la prueba esta mañana temprano, pero ahí. Imagínate, desde el miércoles pasado hasta el domingo hemos estado lidiando con más de 150 personas entre entrenamientos y trabajo, algo tenía que pegarse, detrás de mí, el último día del seminario había una persona que, ella estornudó los dos libros que aprendí en los tres días. Pero Dios mío. Y ahí vivo, no, anda un virus, anda un virus tanto en Estados Unidos como aquí, así que, mejoría, Elisa, y tenemos la pregunta de nuestros oyentes y youtubers. Y aquí tengo una, dice, ¿es cierto que la IRS dio un alivio de multas para los que no hemos llenado los impuestos del dos mil diecinueve y el dos mil veinte? Eso es correcto, dieron un alivio para las personas que no han llenado ni diez y ni veinte diecinueve ni veinte veinte. Tienen que llenar antes del treinta de septiembre del veinte veintidós para acogerse a esto. Es un veinticinco por ciento de reducción de la penalidad por no haber llenado. Oígase bien, cuando usted llena tarde, usted tiene tres penal y tres penalidades, una por no haber llenado en el tiempo correcto del año que le que le tocaba hacerlo. Otra, como dirían en dominicano, porque te juite y la c y la tercera, los intereses. Si usted debía dinero, hay intereses. Claro, eso aplica para el que debe. El que recibe no tiene que preocuparse. Si no llenó y recibe, puede llenar tranquilo. Esto es hasta el treinta de septiembre y solamente es la reducción del veinticinco por ciento de la penalidad por no haber llenado en el año correspondiente. Si ya usted llenó por casualidad el diecinueve o el veinte en el veintidós y ya pagó esa penalidad, tranquilo, que le van a hacer un reembolso y le llegará un chequecito. Si usted pagó trescientos de penalidad o quinientos de penalidad, se lo van a reembolsar. Ojo, por favor, no tiene que hacer nada ni llamar a su profesional de impuestos quince veces mañana porque nosotros no podemos darle esos créditos. Ahora, si usted no ha llenado, nos llama, llenamos y se va a acoger a la a la reducción de la penalidad del veinticinco por ciento por no haber llenado. Correcto, Samantha. Hola, Elizabeth. Hola, Samantha. La siguiente pregunta. ¿A quién puede pedir un ciudadano? Un ciudadano de los Estados Unidos tiene categorías inmediatas. ¿Quién es categoría inmediata? Tu esposa o tu esposo y tus hijos menores de veintiún años. Esa es la categoría inmediata. Un fiancé, que es una visa de novio, es categoría inmediata porque usted usted entra como si fuera una visa de paseo, pero termina cuando llega aquí haciendo su ajuste. Luego le sigue pedir un hijo mayor de edad, soltero, aproximadamente con pandemia, se está yendo a ocho o nueve años, casi. Un hijo mayor de edad, casado, se fue a doce años. Y la última categoría, que es tus hermanos, esa es la última, esos son quince años. Ahora, usted como ciudadano no tiene derecho a pedir un abuelo, no tiene derecho a pedir a un tío y no tiene derecho a pedir a un primo. Ahí está la información para los pedidores, para los que han pedido. Sí, porque tú sabes que hay gente que te pregunta que si yo puedo pedir a mi abuela, ¿cómo va a ser? Sí, sí, sí. Yo soy ciudadano. ¿Puedo pedir a mi abuela? Hay que respirar profundo. Ya sabemos a quiénes pueden pedir los ciudadanos, pero también queremos saber a quiénes pueden pedir los residentes. Los residentes categoría preferencial. Hay algo que yo siempre relajo. Ser ciudadano te tratan como marciano. Ser residente te tratan como delincuente. El residente es una persona preferencial. ¿Qué es preferencial? Usted puede vivir aquí, entrar y salir cuantas veces usted quiera, pero usted solamente puede pedir a su esposo, esposa o hijos menores de 21 años en categoría preferencial. O sea, llegan con más tiempo, tienen que esperar menos. Esa categoría estaba antes de pandemia, que en un año y cinco meses ya un residente tenía aquí un hijo menor de edad y un esposo. Ya no, lamentablemente. Y los hijos, escuchen bien, solteros, solteros mayores de edad, que se fue también entre ocho años aproximadamente. Claro, su hijo soltero mayor de edad en el transcurso que espera por la petición, si tuvo cinco o seis hijos que son nietos del peticionario, ellos también se incluyen. Pero un residente no puede pedir a un hijo casado, ni puede pedir a un padre, ni puede pedir a un hermano. Y ojo, que están haciendo esta pregunta. Mira, yo puedo ahora mismo, me faltan tres meses para mandar mi ciudadanía. Yo puedo ir mandando adelante la petición de mis padres para que vaya corriendo, corriendo para dónde? Se van a tirar del puente. ¿Hay expediente? Sí. Exacto. No, yo puedo hacerlo para que vaya corriendo. ¿Para dónde van? Se van a tirar del yoguito. Complicado ahí. Elizabeth, ¿alguna otra información que nosotros podamos obtener? Claro que sí, para las personas que tenían problemas con la deuda estudiantil. A esa misma era mi pregunta, espérate, silencio, por favor, adelante. ¿Cuál es la pregunta? Para las personas que tienen problemas con deudas estudiantiles, si usted gana menos de 125 mil dólares y usted, por ejemplo, le quedan 12 mil, solamente va a deber dos. Si usted gana más de 125 mil dólares y es soltero o cabeza de familia, a usted le van a eliminar 10 de la deuda que tenga. Igualmente, si son casados llenando juntos y tienen, hacen 250 mil, también le van a perdonar 10 de la deuda que tenga. Esto va a ser automático. Esto va a ser automático y se va a fijar para antes del 31 de diciembre de este año. Incluso ustedes pueden registrarse lo que deben para saber las actualizaciones en la página de suscripción del Departamento de Educación, lo que se llama aquí en inglés High Education Board, para que se inscriban y puedan ir verificando cuando FACFA, que es la compañía que canaliza a través del Departamento del Tesoro los préstamos estudiantiles. FACFA tiene toda la información de todo el que tiene un préstamo aquí. Ellos la van a actualizar y le van a bajar. Después le va a llegar una carta o un bill, como se dice aquí, diciendo la reducción que tuvieron. Tienen que tener un poquito de paciencia porque eso no va a estar hasta el 31 de diciembre aproximadamente de este año, pero se pueden registrar en el Departamento de High Education o en español Departamento de Educación. Ahí buscan el link, hay un link especial para estas personas, pero sí, sí va, sí va lo que le van a perdonar de deuda, sí va. Bueno, muchísimas gracias Elizabeth por toda esta información. Recuerde que si desea comunicarse con Elizabeth Sánchez puede hacerlo a través del 1-347-601-7270. Gracias Elizabeth. Gracias a ustedes. Recuérdense, nosotros sí trabajamos presencial, no andamos dando tutorías en TikTok. Ahí está, ¡fuego! Ya nos vamos al tráfico y el tiempo con Nicole Tamares, ya volvemos. El gusto, el gusto de las 12.